Acá estamos, ¿me ven? Te vemos, te vemos y te escuchamos, y te oyemos. Hola chicos, mirá lo que, mirá que privilegiado. Hace tanto que no, hace tanto que no doy una vuelta en bici, te di. Quiero hacer la willy. Con una mano, muñeco. No, hace la willy y se va a pegar un porrazo. Pero es increíble el estado físico que tengo. Está emocionada. Es increíble. Estás para ir a los Juegos Olímpicos, muñeco. Y hoy te digo, pará que tengo que doblar, pará. Ay, por favor. Pará que tengo que doblar. Amigos, pará. Vení, vení. Ay, no puede parar, ayúdenlo. Ayudame un toque. Alguien que lo ayude. Pará, pará. Ahí está. Disculpame, pará, porque tengo... Parece que le va a robar. El calor que hace en Buenos Aires, ¿no? Ahí tiene miedo. Sí, el calor hace, pero bueno. ¿A dónde te vas? A mi casa. ¿A tu casa salí de laburar? No, vine acá a trabajo. ¿Ahora viniste a buscar laburo? Está complicado. Está complicado, sí. Pero bueno, un calor atípico en junio. Sí, está lindo el día, está lindo. Está lindo. Allá está la cámara, saludá a tu familia, a quien quiera. ¡Hola! Ahí está. Aviva la vida. Barbie te está saludando ahí, la conductora. Ah, saludo. Ahí está. Bueno, migazo, que tengas un lindo día y disfruté de este calor. Igualmente, para todos. Que encuentres laburo. Ahí está, gracias. Bueno, chicos. Estamos en Unife. Sí, abrazo. Ay, muñeco, ¿podés con todo? Pará que tengo que ir hasta allá, que está dipa. Es como que no puede con todo, ¿no? Está con el micrófono. Está agitado. O sea, hizo 30 metros porque se había subido a la bici un segundo antes de salir al aire. ¿Pero sabés por qué está agitado? Porque tenés que manejar semejante facha, ¿entendés? Ah, claro, claro. Salir muy bien al aire, manejar la bici, está con el micrófono en la otra mano. El tipo se puso bermuda. La verdad, la tiene clarísima. Es una cosa impresionante. ¿Vos podrías hacer esto? Decime la verdad. No, no, creo que no. No, no. Es muy difícil. Es muy complicado. Muy complicado, realmente. Ah, sí. Igual me quedé como sorprendido porque casi como que lo fue a saltar, ¿no? El chico se asustó, se pegó un susto bárbaro. Mati. Está con los mosquitos. Está con los mosquitos, sí. ¿Qué pasa, muñeco, con los mosquitos? ¿No se escucha el muñeco? Claro, me estoy sacando los mosquitos del cuerpo. A ver. Ahí aparte. Ahí los mosquitos, qué bárbaro. Alguien que le dé una mano, pobre chico. Se me salió el coso. Esto es en vivo, ¿no? Alguien que le auxilie. A ver, Mati, contanos. No sé si vos estás escuchando. Hay movimiento, no hay movimiento. Está un poquito nublado. Hay movimiento. Es un día, te digo, como recién hablábamos, atípico. La gente, te digo, que está en remera, salió a correr, a hacer ejercicio. Bánquenme que me acerco a lo de Dipa. Tranquilo, tranquilo. Vení, Dipa, vení acá para un ratito. En el Interim. No, pero yo quiero salir con la bici, amiga. Sí, amigo, ya sé, pero te estamos dando tiempo justamente no decir que te banquemos. Te estamos haciendo la segunda. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ahí está, divino. Esa es tu bici. Puedo preguntarte, ¿de dónde salió esa bici? Sí, así. O es un... Ah, mirá, el cisne. Esa es la del cisne. Está tirándola del cisne. ¿Qué hace, señor? ¿Usted siempre anda así en bici? ¿Va a quedar duro? Mirá, te digo que hace como 20 años que no ando en bici, chicos. Ah, pero bien. Pero bueno, hoy me doy el gusto, me doy el gusto de venir a los lagos de Palermo, por supuesto. Dame un matecito, amigo. Mirá. Está para sentarte en una plaza. Está para hacer ejercicio. Si tenés tiempo, anda ahí, salí a la vuelta de tu casa a dar una... Te digo porque sacá el perro también. Claro. Hoy es un día espectacular. Se espera 28 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. No solamente en Buenos Aires, sino en el norte. Hay un airecito del norte, te digo. Ay, qué lindo. Atención, San Juan, ¿eh? Porque estuve leyendo 35 grados para hoy. ¡Oh, la, la! Estamos hablando de junio. Ay, tremendo. No quiero atropellar a nadie. No, San Juan aprovechás ahí. Pará que me tomo un mate, pará. Qué lindo San Juan, por favor. Se toma un matecito y mientras... A ver, expectativa realidad. Ves a la mujer haciendo gimnasia, matándose con todo y el tipo tomándose un mate. ¿A vos te parece? Claro. Es una falta de respeto. Vamos a preguntarle al señor cómo viene el ejercicio. Mirá, acá contando. 9, 8, 7. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un día espectacular hoy. Tremendo, divino. Muy bien. Gracias porque él me prestó la bici, ¿sí? Por supuesto. Tremenda bici. Y la gente puede hoy hacer ejercicio. Hoy se tiene que hidratar nuevamente en pleno junio. Sí, tal cual. Sí, vengan con repelente, mucho mosquito y ropa fresca y mucha agua. Sí, la verdad que yo me puse hilos cortos para venir porque es inusual. Desde el año 1961, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que no hace este calor acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, mirá, evidentemente hay un cambio climático. Sí. Bueno, te dejo trabajando también. Gracias por tu tiempo. No, por favor. Y que siga así y disfruta del día. Gracias, sí. Gracias por estar acá. Ojalá todos los días fueran así. Pablo, muchas gracias por la bici también. Ahí que estuvo encantado. ¿Y acá cómo entro, chicos? Estás muy lindo, muñeco, ¿eh? Te digo, estás en tu mejor momento. Ya sé, amiga. Bueno. Vení, 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 porque voy a preguntar. Sí, que va a decir no. Claro. Yo también, dije, me va a decir... Chicos, disculpen. Hoy es un día espectacular, ¿no? Increíble. Se espera gente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí está. Les da vergüenza. ¿Están comprando? Buen día, que tengan buen día. Y la gente está trabajando. Pero además te ven a vos y yo me intimidaría, te digo la verdad. Venís así, con esos lentes, esa facha, esas bermuditas. Bueno, tampoco para tanto, porque me vas a hacer creer que es. Mirá lo que es, mirá lo que es. Pero, ¿qué? Mirá lo que es. ¿A quién se comió? Como dirían, ¿a quién se comió? Matías. La facha, pero bueno. La facha, ¿no? La facha. ¿Tenés a alguien que te esté escoltando o algo? Porque yo con esa facha no me animaría a caminar sola en los lagos de Palermo. Sí, lo tengo a Walter, lo tengo a mis amigos del lago de Palermo. Y nos vamos a acercar, ¿por qué nos vamos a dar el gusto? Nos vamos a dar el gusto. No me digas. No, me vuelvo loca. Voy a ver un poquitito por los lagos de Palermo, con los patos. No. ¿Le tienen miedo a los patos ustedes? No, amigo, los patos son los más dulces. Pero me voy a acercar a los patos. Voy a ver si me acerco a los patos, a ver, y voy a ver cómo está la temperatura del agua también. Pero acá nos está esperando Daniela. Dani, ¿cómo estás? Esos ojos lo dicen todos. ¿Se te aclararon por el día? Sí, puede ser. Porque el día está hermoso. Se espera gente, ¿no? En los lagos. Sí. ¿A qué te vas a acordar? Digo, primavera. Primavera, sí. Llegando a verano. Bien. Bueno, está ya abierto el tema de los botes. Tenemos botes para todo. La familia, un domingo en familia. Nuestro compañero Norberto, que es directora del canal, siempre sale, viene los domingos, dice acá, a navegar con su mujer, su hijo. Bien. A ver, le fascina. Desde dos personas hasta seis adultos más o menos que entran en este. Y dos chiquitos más, puede ser. Acá entramos nosotros, estamos Dipa y yo. Sí, vos decís. Bueno, ¿vamos Dipa? ¿Te animás? Ahí está. Permiso. No me quiero caer. Atención, ¿salva vida necesito? No es obligatorio, pero si nos piden, sí les damos. No, está bien, no nos vamos a caer, Dipa. Por favor, te lo pido. Bueno, vamos. Hagan papi. Vamos. No pasa nada. Che, Moni, te pongo una pregunta. Siempre hay otra duda. Sí. Si vos, por ejemplo, vos lo tenés a Lolo, estás solo con Lolo, caminando por ahí. Lolo, a ver que es un perro, por ejemplo. Sí, claro, con Lolo, con el perro de Mati. ¿Te podés subir, por ejemplo, con tu mascotita, con tu perrito? Ahora le vamos a preguntar a Dani. A Dani, ahora le vamos a preguntar porque casi me caigo, chicos. Está muy bien. Haga equilibrio, tranquilo. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves tanto? Subió Dipa. Bien. Para que me pongo bien. Ahí está. Me pongo bien para remarla. Como la remo en la vida, chicos. Como la remo siempre. Muy bien. Sos un campeón, un remador. Vas muy rápido, Dani. Porque, claro, esto es en conjunto, ¿entendés? Vos venís con tu amigo, tu amiga, la pareja. Papá, mamá, todo. Y entre los dos van llevando a cabo esto. Está relajado. Dani, ¿se puede venir con alguna mascota? Se puede, se puede, sí. Hay muchas personas que vienen a pasear todas las tardes con su mascota. Mirá qué bueno. Acá no hay peligro de nada. ¿Los patos te pueden hacer algo? ¿Te pueden atacar? Pero, por favor. Si no le das comida, no se acercan al bote. Claro. ¿Y qué son patos gansos? ¿Qué tenemos acá? Porque tenemos diversidad, ¿no? Sí, sí, hay de las dos clases. Patos gansos. En el medio hay muchas aves. Sí, amigos. Que no sabemos qué son porque no las vemos de cerca. Vemos lo que es la naturaleza, ¿no? Ustedes, fíjense, es instagrameable también esto. Sí. Yo me quiero hacer historias acá. Sí, decime, Bart. Yo no quiero cortarte, ¿viste? El móvil, ni la temperatura del móvil, ni nada. Pero acá los chicos se están riendo porque dice, ¿ese quién sos? Tu propio compañero, tu gran amigo. No, yo no dije nada en esta. Se está riendo en este preciso instante. Se están riendo todos por la sincronización que tenés para poder llevar el bote. En esta no dije nada, te lo juro. Sosa, te acabo de ver. Matías, defendete, te lo pido, por favor. Escúchame. Es difícil. Ezequiel. Sí. Ezequiel. A ver, arranqué entrando en calor con la bicicleta porque dije, ahora voy a tener que manejar el bote. Estoy haciendo un móvil, estoy todo cableado. Estoy medio disfrazado para ustedes. Estoy todo cabreado. Y la verdad es que es muy difícil llevarlo a cabo. Pero te digo, mirá, el domingo, el domingo, que es el Día del Padre, te voy a invitar, Sosa. Muy bien. Vamos a subirlo a las redes, para que vengamos acá a hacer un viajecito en bote. Ah, me gusta, me gusta, sí. Ustedes dos en el botecito, me muero. Y si quiere venir también, Elvita con su hija. Sí, me gusta. Están todos invitados. A tomar el té. ¿Desde qué horario, Dani, están abiertos? Estamos desde 10 y 30 a 6, 7 de la tarde. Depende del clima, estamos un montón. Ah, perfecto. Y hay para todas las edades, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, se puede subir de todas las edades. Igualmente tiene que subir un mayor obligatoriamente con todos los niños. ¿Hay que pedir reserva o directamente vienen, pueden hacer la fila, esperar su momento? No, no, no hay que hacer reserva. Por el momento no están haciendo reserva. Pero sí hay. Depende la cantidad de gente, se hace fila. Depende cómo esté el día. ¿Alguna documentación? ¿Cuánto dura este paseo? 40 minutos. 40 minutos, te quiero ver acá, 40 minutos pedaleando. Porque la verdad, ¿cuánto vamos? 5 minutos y te digo que me duele toda la cadera. Porque el tema, chicos, que hablábamos de la temperatura un poco. Hay humedad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Recuerdan ayer también que nos levantamos tipo Londres? Una neblina increíble. Bueno, para hoy se espera la 28 de máxima. Sí, muñeco. Y mañana, o hoy a última hora, atención porque se ve en el agua. Y claro, es lógico para una temperatura así en mitad de junio casi. Espectacular. Ahora, el paseo también se puede reservar, se puede diseñar. Porque ¿cuánto cuesta? Depende la cantidad de personas. Tenemos desde 5.000 pesos para dos. Y tenés hasta 8, depende cuántos sean, más que nada. Bueno, eso está buenísimo porque, digo, 5.000 pesos venís con alguien, son 2.500 pesos cada uno. No es nada. Te das este recorrido hermoso por la naturaleza. Sí, te escucho. Mati, ¿te puedo hacer una consulta? Supongamos que justo vas y no es tu mejor día. Viste que pedalías, pedalías y en un momento te cansás. Ah. ¿Qué pasa? ¿Te vienen a buscar o cómo es eso? O sí o sí tenés que tener fuerzas suficientes para volver. ¿Hay rescate o no? A ver, pará, estoy fijándome porque estoy viendo si hay ancla. Dejó de pedalear. ¿Qué pasa si te cansás de remar la de...? Dejó de pedalear y el bote se mueve solo igual. Si hay una brisa así, se mueve el bote. ¿Me dejás sentir esta brisa en este momento? Vamos a hacer... Sí, porque ya no doy más, te digo. Quiero sentir esta brisa y quiero acercarme acá a los patos. Respira hondo, muñeco. Queda muriendo para Instagram. Mirá como que estás mirando al costado y nadie te está... Como si nadie te estuviera filmando. A ver, ¿cómo sería? Una clase de show a estos chicos en vivo. Es una clase de show. Mirá, como si nadie lo estuviera... Mirá. Ahí, ahí está. Campaña de Louis Vuitton. Mirá, Matías Ciriliano. Mirando a la nada, pensando en todo. La lengüita afuera. ¿Cómo es? Hombre mirando al chuleste. Se agarra, va gorrita que... No, no. La gorrita, no. La gorrita... Parece uno de los jaimitos, ¿te acuerdas de los jaimitos? Mirá. Claro. Tiene que ser la de... Te voy a decir una cosa. Me dicen que soy un jaimito. ¿Vos me ves como un jaimito? ¿Así con la gorra así? No. No, Dani, escuchá. Un poco más de respeto. Pará que estamos por chocar contra el rosedal. No, te lo pido, por favor. Este es el rosedal, ¿no? Sí. Bien. No, estamos por chocar con el rosedal, tenemos que seguir pedaleando. Claro, claro, esta es la palanca. Ah, yo digo, ¿dónde está el volante? Claro. Tenemos un timón. Mirá, el pato te está esperando ahí. Es el timón, chicos. Es el timón. Pará que la ayudo, pobre, a pedalear. La semana que viene, quiero que alguien se proponga hacer estos móviles que yo estoy haciendo. Que salgan ustedes también a ver qué color le dan. Porque yo esta gorrita me traje hoy. Muñeco, es que sos el rey, ¿entendés? Sos el rey de la conducción. Sos el rey de los móviles. Tenés un carisma avasallante. Una facha que no se puede creer. ¿Cómo querés que lo hagamos nosotros? Si lo nuestro va a quedar horrible al lado tuyo, ¿entendés? Ah, yo después de esto no salgo. Yo tampoco. Yo después de esto no salgo, muñeco. Vengan a hacer algo acá porque les digo que quiero verlos realmente a disfrutar de un día. Y lo que les comentaba, el sol hoy no va a salir, está escondido. Porque te digo que si sale el sol... ¿Te cocinás? Ya está, no sé, mañana no hacemos viva la vida, viste, del calor. Muñeco, ¿se ha caído gente al agua? A ver, hay gente que se puede... ¿Se cayó gente al agua? No, no se cayó, pero algunos chicos se tiran por ahí de un bote, pero... ¿Está prohibido? Está prohibido, está prohibido. Bueno, no un canto. Claro, hay que tener cuidado para los que vengan. Acá es con cuidado todo. Te digo que está muy seguro. Que no se mueve absolutamente nada. Que podés hacer ejercicio mientras estás acá. Y nosotros seguiremos acá desde los bosques de Palermo haciendo ejercicios. Y te digo, a la gente que está en su casa, que está saliendo a trabajar... Salgan porque la verdad que hace un día, y hoy se espera un día, 28 grados la máxima. Y así de esta manera podemos disfrutar a cambio a la vida. Termina el programa y vamos para allá, Ezequiel. Sí, ahí hay unos puestos de bondiolita, choripán también. Espectacular. Espectacular. Lo que sí, no te den de comer a los patos, porque después te pica, ¿entendés? Y después decís, ¿por qué me vino a picar el pato? Y porque el pato quiere comer, ¿entendés? No, no, no le den de comer, chico. Muñeco, la verdad, como siempre, número uno. No se olviden el repelente. Sí, los mosquitos te están comiendo todo, gordo. Sí, no, 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 están tranquilos, pero igual por las dudas a prevenir. Y tráete después, porque un saquito o algo, porque capaz que a la tarde-noche refresca un poco y baja la temperatura. Yo me voy a quedar dando unas vueltas por acá y espero que les haya gustado esta maravilla que tenemos en Buenos Aires, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y le agradecemos mucho a Dani también por este paseo. ¡Vamos, Dani! Está remando ella más que yo. Así que, Dani, te agradecemos. Ahí está, les manda saludos a todos. Y a Dipa, ¿no? Que está tirando unos planes, parece un puente de Rialto, ahí en Venecia. Una cosa increíble, increíble. Qué hombre viajado ese que hizo. Ay, amigo, pero no, estamos acá. Estamos acá en el Ciudad de Buenos Aires. Hermosa nuestra ciudad. Chicos, nos vemos. Muñeco. Los quiero. Te queremos. Te quedan 35 minutos todavía pedaleando. Así que dale, dale que vos podés, ¿eh? Te digo. Es espectacular, ¿eh? Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.